Si hubiera un contenido importante y creo que se logró... Han pasado casi 7 años desde que este actor se alejó por completo de la televisión. Sin embargo, ahora regresa por la puerta grande, como estelar de un proyecto en Telemundo. Fernando Colunga por fin anunció su muy esperado regreso al mundo de las telenovelas, con la serie llamada Historia de un Clan. Esta será la adaptación del clásico argentino con el mismo nombre. Esta producción es de Telemundo Streaming Studios, misma que compartió un comunicado, en el cual cuentan que el actor habló acerca de lo que siente, de lo que experimenta al regresar por fin a las pantallas. El histrión de 55 años de edad en este comunicado dijo lo siguiente. El día y la noche, así podría definir esta nueva aventura. Espero que el público pueda disfrutar esta serie, tanto como lo estamos haciendo todo el equipo detrás de este proyecto. Fernando Colunga agregó que está sumamente agradecido con esta casa productora por dejarlo seguir soñando. Prácticamente podemos decir que esta se trata de una miniserie, contará con 10 episodios, donde en el elenco, además de contar con Fernando Colunga, se encontrarán a actores internacionales. La historia de un clan es una serie basada en hechos reales. En esta se cuenta la historia de la familia Greco. Esta familia aparenta ser una familia común y corriente como cualquier otra, pero poco a poco, mientras van pasando los capítulos, se descubre que en realidad son una organización familiar responsable de cometer actos sumamente malos en contra de diferentes personas. A cambio de recompensas monetarias, el personaje en el cual estará encargado Fernando Colunga será el de Aquiles Greco, un oficial retirado, disciplinado y muy autoritario. Esta serie es el regreso definitivo del reconocido protagonista de algunas telenovelas como Soy tu dueña. Mañana es para siempre porque el amor manda, pasión y poder y nunca te olvidaré. Hasta la fecha y a pesar de su largo retiro, Fernando Colunga sigue siendo uno de los actores preferidos en el mundo del espectáculo. La última telenovela en la que Fernando Colunga participó fue con el papel del protagonista antagónico. En la producción Pasión y Poder, aquí acompañó a Jorge Salinas y Susana González en el 2016. Con sus propias palabras, Fernando había mencionado que él se retiraba porque estaba buscando dejar de ser el eterno galán. Lo cierto es que ya hace un año se pensaba que Fernando Colunga regresaría a la televisión con la producción de Malverde, pero al final esta se terminó protagonizando por el cantante Pedro Fernández. Tiempo después de que ya se había confirmado la participación de Fernando Colunga, también se dio a conocer que el actor salió del proyecto. No se dieron más explicaciones acerca de esto. Esta serie ya se estaba grabando, incluso Fernando Colunga ya había llegado a grabar los primeros spots para promocionarla. Y una que otra escena. Por esta razón nos sorprendimos tanto cuando anunciaron que él ya no estaría en este proyecto. Pero ahora sí, la espera terminó. Y en esta serie, por fin veremos otra vez a Fernando Colunga como nunca antes. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. 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 Chau.